Aloe vera, ¿cuándo y cómo administrarlo? Tu farmacéutico informa. El aloe vera o aloe barbadensis es una de las 250 especies de aloe conocidas en el mundo que habita principalmente en zonas desérticas o semidesérticas. Está formada por un grupo de hojas largas y carnosas que parten de un tronco y del que salen ocasionalmente de dos a tres veces por año un tallo con flores amarillas. De esta planta se emplean dos productos, por un lado el aloe o azíbar que está constituido por un zumo concentrado y desecado obtenido de las hojas y por otro lado el gel de aloe vera que se corresponde a la pulpa de las hojas frescas. Respecto a sus indicaciones, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA por sus siglas en inglés, aprueba su uso de la azíbar como alasante en caso de estreñimiento ocasional en tratamientos cortos. También se emplea en situaciones en las cuales es necesaria una evocación fácil con heces blandas o cuando se precisa el vaciado intestinal previo a exploraciones o intervenciones quirúrgicas. Asimismo, el gel de aloe se emplea fundamentalmente por vía tópica para el tratamiento de heridas, úlceras, quemaduras y otras irritaciones e inflamaciones de la piel. Una sustancia que constituye un ingrediente habitual de muchos productos cosméticos. En cuanto al modo de empleo, en el caso de azíbar, la Agencia Europea del Medicamento recomienda preparados equivalentes a 10-30 miligramos tomados en una sola toma por la noche. Mientras que en el caso del gel de aloe por vía tópica, se utilizan preparados con un 10-70% de gel fresco. Como siempre, y al igual que sucede con otras plantas medicinales que estemos tomando, deberemos acudir y pedir consejo al médico o al farmacéutico de confianza para hacer un uso correcto y evitar posibles efectos no deseados. En este sentido, es conveniente destacar que el empleo de esta planta puede interaccionar con otros fármacos como diuréticos o corticosteroides, que induce niveles bajos de potasio en sangre o hipocalemia. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en plantas medicinales. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.